La Comisión de Desarrollo Humano La Comisión de Desarrollo Humano La Comisión de Desarrollo Humano Hilda María Galván Niño, presente, síndica municipal, integrante de la Comisión de Desarrollo Humano Giovanna Saray y Razón Aguilás, presente, regidores invitados, regidor Teodoro y la regidora Susi, presente y la regidora Tere, presente y el secretario. Bueno, habiendo corum legal, vamos a dar aprobación de la hora del día, quien esté de acuerdo, favor de levantar la mano. Sigamos con los siguientes puntos que es asuntos generales, voy a dar lectura al proyecto anual que presenté el día 15 de diciembre del 2022, voy a dar lectura al planteamiento del problema, justificación misión y por último objetivos específicos. Planteamiento del problema, la situación actual de desafío e incertidumbre social requiere de personas con valores éticos y conducir moral, con la finalidad de reducir los males que atañen a nuestra sociedad, por ejemplo, el vandalismo, uso de sustancias psicotrópicas, inseguridad, deserción escolar, desigualdad, pobreza, violencia, intrafamiliar, violación al derecho universal de la salud, intolerancia y falta de inclusión a personas de grupos vulnerables, tercera edad, personas con discapacidad, comunidad LGTB, mujeres, niños, adolescentes y inmigrantes, la percepción individual y social de insatisfacción, falta de oportunidades y estancamiento producen alteraciones psicoafectivas que desencadenan problemas psicosociales como los previamente mencionados. Justificación. La idea principal es promover y difundir el desarrollo personal generando la toma de conciencia y la actual responsabilidad, expediendo así las oportunidades y la visión integral para lograr la percepción de satisfacción personal y social. En base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo nace libre e igual en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con otros. Artículo 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicha declaración refiere además que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, posición económica o cualquier otra condición. Artículo 2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Misión. Facilitar y garantizar en individuos y grupos pertenecientes al municipio de Catlán de Juárez, Jalisco, el desarrollo humano integral, mediante el cual se logrará una mejora cualitativa de su calidad de vida a través de prevención, educación y atención a zonas y sectores de la población marginados. Objetivos específicos. Creación de reglamento de la Comisión de Desarrollo Humano. 2. Adquisición de tres vehículos de atención médica, hospitalaria, ambulancias, una por cada sector mencionado a continuación, Valladista, San Pedro, Valencia y Los Pozos. La requisición mínima para dichos vehículos es la clase tipo 3 de la empresa Redimec de México SADCB, cuyas características son las siguientes. Traslado de pacientes en estado crítico, equipo de reanimación y atención médica especializada, la misma tiene un costo aproximado de 527 mil pesos cada ambulancia, con 50 mil es en de recorrido, no de uso. Tercero, abastecimiento de recurso material, complementar al hospitalito con medicinas y insumos médicos en el centro de salud, servicios médicos municipales, Acatlán de Juárez, mejor conocido como el hospitalito. Ubicado en la calle Paseo de las Limas, número 24, en la cabecera municipal, es imparante garantizar la óptima atención médica para su población permanente y flotante. Cuatro, realización de una auditoría externa de los programas sociales y entrega de recursos económicos o en la especie de la Dirección de Desarrollo Social y del DIF Acatlán. Cinco, gestión e implementación de un grupo de baile estilo danzón para adultos de la tercera edad en la plaza principal de Acatlán de Juárez. Se propone como día tentativo para dicho taller, los sábados por la tarde solicitando el apoyo del grupo danzón en la plazoleta del Santuario de Guadalajara para impartir y dirigir el grupo recreativo y cultural del adulto mayor. Esto es en continuación con el grupo que ya se tiene, que ya trabaja, ballet, folclórico y de la tercera edad sería complementar con otro taller de danza, lo que ya está establecido. Sexto, abastecimiento con recurso material al ballet folclórico del municipio de la tercera edad con vestuarios y zapatos de calidad y el material que se requiera. Séptimo, implementación de talleres en el ámbito educativo sobre la prevención de adicciones, prevención del suicidio, prevención de atención del abuso sexual y diseño de proyecto de vida. Los talleres podrán impartirse solicitando el apoyo de psicólogos, trabajadores sociales y orientadores de instancias gubernamentales especializadas. Octavo, habilitación y apertura de un módulo de asesoría legal gratuita para la población actual del municipio. Para dicho proyecto se puede solicitar el apoyo de prestadores de servicio social de la carrera de derecho de la Universidad de Guadalajara. Casi todo esto último final, pues ya se tiene, secretario, síndica, regidores, tengo atendido en la instancia de la mujer, ¿verdad? Hay unas que prestan como el servicio, les dan un sueldo y llevan todo ese tipo de acciones, ¿no? Entonces sería nada más complementar y ver que se puede cumplir finalizando el año o si hay algunas nuevas propuestas que quieren ustedes aportar, pues son bienvenidas. En conjunto sé que no se puede realizar todo por las necesidades que tiene el municipio y también muchas veces que no se cuenta con el recurso suficiente, ¿no? Pero por algo podemos iniciar, ¿no? No sé qué quieran ustedes agregar. Y sobre la marcha también, ver en lo sucesivo algunos reglamentos para empezarlos a adecuarlos a las necesidades del municipio. Sí, yo también estoy de acuerdo. A lo mejor sí va a ser un poquito más complicado el comprar los tres ambulancias, pero si será buena en el día que mínimo una para que estuviera en Bellavista. Porque al menos ahorita aquí en la Catalan de Juárez quedan los pozos, pero me ha tocado que a veces se ocupa el servicio en Bellavista, como por ejemplo, ya van dos veces que marco de urgencia porque atropellaron a alguien y llegan, pero llegan, yo me quedo ahí hasta que llegan por ellos, pero ya tardan 20 minutos o así, y quieras o no, 5 minutos es crucial para este tipo de cosas. Entonces mínimo en Bellavista sí estaría bien, aunque ya estamos avanzando, ya tenemos ahí la atención en la delegación, tres veces a la semana, pero sí estaría bien tener ahí un equipo de ambulancia, pues para... ¿24 horas más? Sí, para más rápido la atención. Y Valencia pues queda más eficaz. Coincido con usted, estos son proyectos, a lo mejor en continuación de uno, de unos que ya se vienen realizando como es en el caso de la delegación de Bellavista que ya se habilitó para servicios médicos, Valencia, Los Pozos y Bellavista, y pues sí es de mucha urgencia, la ambulancia también me ha tocado vivir situaciones de que yo no culpo a nadie, simplemente es la distancia, porque los paramédicos, el hospitalito siempre cuando he llamado, cuando llamo a las personas tienen la disposición de ir a auxiliar, pero muchas veces la distancia, o me ha tocado que una vez llovió, que se inundó todo, que no llegó, no, afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo sí es muy necesario, como usted dice, a lo mejor las tres no, pero con una, que empecemos, ya es buena, ya es una buena ventaja, ¿no? Entonces, no sé usted, ¿qué opina? Pues sí, para que esté al pendiente cada ambulancia, ¿qué más quisiera uno que cada delegación tuvieran una? Pero sí es bueno que ya estén en atención médica en las delegaciones y en la de Bellavista, ¿verdad? Sí. Sí, hace poquito me tocó un caso, qué bueno que la ambulancia está en óptimas condiciones la que está aquí, pero por allá por la lomita, a la altura del kinder, la muchacha venía del seguro social y me hablaron, me hablaron que si hablaba una ambulancia y la muchacha se retorció del dolor, la muchacha ahí se le reventó la fuente y tenía los dolores muy fuertes, la regresaron del seguro social, que todavía no, y hablé y no duraron ni cinco minutos en llegar, pero a mí me parecía que la muchacha ahí iba a la luz, porque la muchacha temblaba, ya estaba verde del dolor, se la llevaron en la ambulancia y la atendieron en Cocula, pero si la atención de la ambulancia, si no llega a la ambulancia, pasa que tenga su cría ahí. Sí, es que sí, entonces es bueno tener pues que si ya la atención pues ya se empezó por algo, si se diera una ambulancia en cada delegación pues primero eso sería, para la atención de quien lo necesita y que sea oportuno. No sé qué más puedan agregar, si sería todo y si no pasaríamos a clausurar la sesión de la Comisión de Desarrollo Humano. Muchas gracias. Aplausos